Y sigue arrollando la cumbia sabrosa, con la genial, genial, nueva dimensión Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Moviendo ese cuerpecito, te mueves pa' allá, te mueves pa' acá Te mueves bien sabroso, al ritmo de este cumbión Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Moviendo ese cuerpecito Vámonos pa'l río, no importa, llevas tu tío Pa' que puedas controlar, con la vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente En el río está todo a dar, para ponerse a pistear Si tú eres casado, y eres abusado No te traigas a tu vieja, porque te pega y te deja Está bueno el ambiente, parece que trae creciente En el río está todo a dar, para ponerse a pistear Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito Moviendo ese cuerpecito, mami Vámonos pa'l río, no importa, llevas tu tío Pa' que puedas controlar, con la vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente En el río está todo a dar, para ponerse a pistear Cuando yo me ando, cuando yo me voy Cuando yo me ando, cuando yo me ando, cuando yo me voy Caminando y me ando, caminando y me ando Y como siempre, esto doy para todos La genial, genial, nueva dimensión Ay, cuando yo me ando, cuando yo me voy Cuando yo me ando, cuando yo me voy Caminando y me ando, caminando y me ando Ay, cuando yo me ando, cuando yo me ando, cuando yo me voy Caminando y me ando, caminando y me ando Ay, cuando yo me ando, cuando yo me ando, cuando yo me ando Cuando yo me ando, cuando yo me ando, caminando y me ando Caminando y me ando Y a bailar San Roto, con la genial, genial, nueva dimensión Más va el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Más va el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' la Asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' L'Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá, el mechón, préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' la asunción Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' L'Obregón Mamá, préndeme el mechón, que me voy pa' Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá, el mechón, préndeme el mechón Música Sincronización Andrea Oroz Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea la cadera, la cadera Se menea, se menea La cadera, la cadera Se menea, se menea Pero que cadera, mami Ay, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea la cadera Se menea, se menea, se menea La cadera Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Se menea, se menea, se menea Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Que contigo quiero estar No puedo demostrarte Vida mía Ese amor tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras bastarías Ni lenguaje De todo el universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas Las que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor que encontré Fue mi silencio Amor sin palabras Es que si es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y como siempre sigue sigue Las pegaditas de la genial Genial Nueva Dimensión ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andaran aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta El calor de tus amores En mi jardín Siempre claveles Y mejor que volvería cuando floreara Pero esa ingrata ya no vuelve Ya llegó el tiempo En que las flores se secarán Me matarán Las negras penas Si ya no vuelve Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Que dolor tan profundo dejaste Cuando te marchaste No tienes perdón No he podido dejar de adorarte No te ibas No tengo ilusión Ay, qué oscura y vacía en mi vida Ya no tengo fuerzas Ni tengo valor Tengo el alma tan llena de vidas Y un montón de frío En mi corazón Porque te fuiste Dime amor Porque te fuiste Cuando te amaba Y te entregaba el corazón Si tú supieras Todo el daño Que me hiciste Que hasta la fe Ya estoy llorando Por tu amor No te ibas No te ibas Por tu amor No te ibas 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 Gracias.